¡Eh! ¿Y el mío qué? ¿Dónde está Makal? Tenían que haber aterrizado ya. Pues, eh... ¿A qué estás esperando? Llámale. ¡Makal! Le paso a la señora Manil. Hola, ¿dónde estás? ¿Cuántos ayudantes tienes? Muy pocos. Dime que has aterrizado. Acabo de bajar de la avioneta. Bien. Nuevos planes. No vengas al campamento. Hay mejor acceso 5 kilómetros río abajo. Lynn tiene los mapas de Vargas y Santiago tiene los botes. Te dará lo que necesites. Parece muy fácil. ¿Siempre estás tan preparada? Por eso necesito más ayudantes. Ya llega la ayuda. ¿Es usted doctora? En realidad, yo soy antropóloga hinduista. Sí, soy doctora. Antropóloga. Y él es arqueólogo. No sé si dejarle pasar. Tiene demasiados sellos de su hija. ¿Qué ocurre? Cree que es usted terrorista. ¿Fueron tres misiones? Son muchos sellos de Oriente Medio. ¡Eh, colega! ¿Qué es lo que pasa? Perdónen un momento. Estos vienen conmigo. La expedición Vargas, ¿eh? ¿Vas a joderme otra vez? Lo siento. Perdóname, amigo. Muy bien. Venga, vámonos. El viaje es muy largo, ¿eh? ¿Tiene aire acondicionado? ¡Claro! ¡Claro! Y gratis. Nuestro jefe Vargas se toma muchas molestias por un cuchillo oxidado. No es la daga, es su historia. La daga Quayín perteneció a Pedro Arias Alvarado, uno de los conquistadores más condecorados de la historia. Por condecorado quiere decir despiadado. Lo mismo da. Harry se considera un conquistador moderno y derrocha millones recorriendo el mundo en busca de algún vestigio del imperialismo español. Si tanto te repugna, ¿por qué estás en su nómina? Su dinero es tan bueno como el de cualquiera. ¡Cuidado! ¿Son de la Junta? La Junta no está tan al norte. Son guerrilleros. Hombres del general Gómez. No se preocupen. Son como hermanos. Ese se divorció de mi prima. ¿Qué pasa, primos? ¿Y quién va ganando esta miniguerra que tienen? Típico de un americano creer que alguien gana en una guerra. Si no, seríamos todos británicos. ¡Primos! ¡Gracias! ¡Vámonos! Póngaselo. ¿Qué es? Un regalito de Carla para tenernos localizados. Eso parece salido de una caja de cereales. ¿Qué tiene de malo? Por algo se llama el tesoro escondido. No hay mapas. Hay miles de hectáreas sin cartografía. Sin ese mapa estaríamos dando vueltas sin un rumbo concreto durante toda mi vida. ¿Dónde pilló Harry la información? Harry no desvela sus fuentes. Pero créame, son fiables. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay al final del mapa Jambali? Un calendario. Quizá no. Tal vez sea un jeroglífico. No, son símbolos astrológicos. Estos de aquí no son secuenciales. ¿Y quieres que coja apuntes o qué? ¿Qué cree que es? Escritura tribal, como los jeroglíficos egipcios. Para transmitir historias. Detalles aburridos. Inventario de grano, cumpleaños... Hábitos tribales, advertencias... Sí, secretos ancestrales, misteriosas maldiciones... Son temas muy documentados. Los sabría si te molestaras el leer. ¿Qué quieres decir? Tú sabrás. No es difícil. John, ven aquí. John, quiero verte ya mismo. Por favor. ¡Golete! Abajo, abajo, abajo. ¿Qué? Abajo, he dicho abajo. Vale. Vamos. ¿Todo eso de los silbidos y el puño en alto no es un poco exagerado? Si quiere encontrarse con una guerrilla armada, adelante. Cuidado con los jaguares. Y no olvidemos los monos mancos. ¿No decías que teníamos el paso garantizado por Gómez? Claro. ¿Y eso? Unas huellas así no sobreviven a una tormenta. ¡Tú! Ven aquí. Y Makai. Que no tire las cosas por ahí. ¿Y dónde le busco? Bueno, doctora, ¿a qué debemos estar atentos? Da igual, capitán, y no me tome el pelo. Tengo pinta de tomar el pelo a la gente. Y soy sargento. Podría ser cualquier cosa. Invocación a dioses para evitar robos, impedir que los exploradores saquen sus tumbas... Por invocación quiere decir maldición. Algo parecido. ¿Pudieron diseñar defensas? ¿Quiere decir trampas? Algo parecido. Eso es en las pelis. Nadie te ha preguntado. Pues vale. Ojo. Eh, ven a ver esto. No, gracias. No, no, en serio, ven aquí. Cuando me bajo la bragueta tengo suerte, pero nunca tanta. Vaya. Un auténtico conquistador. En carne y hueso. Debe de tener unos 500 años. Selva de los muertos. Efectivamente. Los Shembali la llaman así. La llamaban. Se extinguieron, ¿recuerdas? ¿Por qué Selva de los muertos? Está maldita. Desde hace muchos siglos. Aquí vinieron muchos conquistadores españoles. Pero pocos volvieron. De ahí el nombre. Cabrones. Creían que el mundo era suyo. Fue hace más de 500 años. Olvídalo, ¿eh? Lynn dice que es auténtica. Parece que os acercáis. ¿Hay movimiento de guerrillas por la zona? Espera. Están a 60 kilómetros al este. ¿Por qué? Solo una corazonada. Avísame si hay algo. Me da igual lo que crea. Le pago por resultados. Mira, si él no puede, que te devuelva el dinero y busca a otro. Solo quiero buenas noticias, Manning. Será un placer. He subido la foto que ha mandado el equipo. Está en el servidor. Y creo que le dará muchos ánimos. Estoy subiendo al avión. Buenos días. Buenos días. Estupendo. Ah, Macal está preocupado por la guerrilla, pero le he dicho... No, no, ¿compramos una tregua? Sí, 48 horas. Pero el general Gómez no siempre cumple sus promesas. Oh, ahí está. Ahí está. Ese valiente podría ser muy bien uno de mis antepasados. Con un poco de suerte saldremos de aquí en 8 horas. La suerte no existe. Solo la determinación y la perseverancia. Eh, creo que es aquí. Sí. No, 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 ni hablar. Nadie me dijo nada de robar tumbas. Los chimbali lo relacionaban todo con el ritmo circadiano. Todas las tumbas miran al este. ¿Ritmo circadiano? Muchas culturas basan sus costumbres en patrones de la naturaleza. Luna, sol, planetas. Buscad la que va de norte a sur. Ha dicho que todas miran al este. No la que buscamos. Eh, espere. Respete a los muertos o tendrá problemas. Tranquilo, hombre. No voy a saquear tumbas al azar, ¿vale? La reconoceré. Adelante, vamos allá. ¿Qué acabó con los chimbali? Lo de costumbre. Epidemias, armas, el hombre blanco, básicamente. ¿Y culparás al calentamiento global? Iba a añadir corporaciones multinacionales, pero sé que eres accionista. Ya te digo, guapa. La próxima vez que tomes un medicamento, recuerda que es de una multinacional. Chicos, de norte a sur. Esto promete. Son ideogramas. Jeroglíficos. Un corazón por todos los corazones. Vamos a sacar a este pollo. ¡Pala! Espera, espera, déjame leerlo. ¿Qué? ¿Sigues con lo tuyo? ¡Vamos, la pala! Espera un poco. ¿Crees que nos avisarían si hubiera una maldición? ¡Venga, vamos! No sé, Easy tiene razón. No sabemos qué hay. Esto no es una expedición de antropología. Buscamos una cosa, solo una, y nadie cobrará hasta que la entreguemos. Ayúdale. A la de tres. Deja, venga. Vamos. Una, dos, tres. Bien, bien, bien. Venga, vamos, vamos. Empujad. ¿Listos? ¿Listos? Vale, así vale, así vale. Premio para el caballero. Eh, quieto ahí. Lo leeré antes de que hagas una bobada. No tienes por qué justificar tu paga. Vamos a coger eso y... No tiene sentido. ¿Por qué un conquistador fue enterrado formalmente por sus enemigos? Makal, dígaselo. Déjela. Choc significa poner o guardar. Mascaf es cuchillo. Y lo siguiente está muy gastado, no se puede leer. ¿Instrucciones? Es posible. O una advertencia. Eh, no, 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 no. Tranquilízate, no pasa nada. ¿Qué haces? Esa palabra significa muerte, es una advertencia. Ya, pues... Nadie ha muerto. ¿No? Bryn, muéstrame la daga. Antes de lo previsto. Estoy impresionada, Makal. Nos has dado el mapa. Casi me siento culpable de robarte. Vaya. Qué maravilla. Si tú lo dices. ¿Qué opina Lynn? Espera. Lynn, Carla. ¿La ves? ¿Seguro que es esa? Segurísimo. La hoja es un poco más antigua de lo que creía. Pero el puño es del siglo XIV. Espera. ¿Qué pasa? Es la... La piedra del puño, no es obsidiana, es... Es un rubí. ¿Un rubí? ¿Estás seguro? Sí, es precioso. Debe tener 30 kilates por lo menos. Nunca había visto algo así. Mándame una foto. Sí, espera. ¿Cuánto cree que vale eso? Más de lo que usted y yo podríamos gastar. Lynn ponme otra vez con Makal. ¿Sí? Escúchame atentamente. No quiero que nadie se vuelva loco intentando renegociar su contrato. Coge esa daga y manténla a salvo. Hazlo ya. A la orden. Dame la daga. Órdenes de la jefa. Ya la tengo. Bien, ahora dad la vuelta y venid al campamento. No paréis por nada ni por nadie. Quiero esa daga en mí. ¡Makal! ¡Makal, contesta! ¿Qué está pasando? No, no lo sé. Chicos. Que nadie se mueva. Recoge todo. Por ahí. Nos vamos. No podemos irnos. Sí podemos. No se separen. ¡Bajadme de aquí! Busca el punto de encaraje. Tú, quédate con ella. No os mováis. ¡Córtala, cuerda! ¡Córtala! ¡Santiago, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Échame una mano! ¡Venga! ¡Ling! ¡Ling! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Bajadme! 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 ¿Qué? ¡No! ¡Córtala, cuerda! ¡Santiago, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Bájame! ¡Espera! ¡Espera! ¿Sí? Siento molestarle, señor Vargas. Tenemos un problema. La expedición ha sufrido un ataque y hemos perdido el contacto. ¿Ataque? ¿Ataque de quién? Estamos investigándolo. Gómez jura que su gente está lejos de la nuestra. A ver, espera. ¿Tienen la daga? Sí. Estoy subiendo la imagen. ¿Dónde está el equipo ahora? Salían del cementerio, pero al empezar el ataque he perdido la señal. ¿Es cierto? Ahí está. ¿La han encontrado? Sí. Una maravilla, ¿no? Espera. Espera. ¿Qué es eso? ¿Es un rubí? Sí, señor. Se le olvidó mencionar ese detalle. Bueno, la verdad es que no sabía nada de eso. Dios, esto lo cambia todo. ¿Cómo dice? ¿Cómo sabes que el equipo ha sufrido un ataque? ¿Cómo puedes estar segura? Bueno, he oído disparos y... ¿Disparos de quién? Supongo que era fuego enemigo. Te pago para que me des hechos, no suposiciones. Se la han llevado. Seguro. Lo presiento. Voy para allá. No, Harry, espere. Déjame que consiga información. Ya es muy tarde para eso. Dígale que dé la vuelta ahora mismo. Dios. 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 ¡Santiago! ¿Le ha dado? ¿Qué? Irín. Llame a Carla. Dígale que nos saque de aquí. Le has abandonado, ¿no? Yo me la... Vuelve y bájale. Buscaré a Felicia. No te muevas hasta que yo vuelva. ¿Y la vaga qué? ¿Qué le pasa? Nos pagarán cuando la entreguemos. Y si me la quedo, por si acaso no vuelve. Volveré. ¿Qué haces? Quiero salir de aquí. Dame eso. No va a encontrarla. Ya estará muerta. Dame el teléfono. ¿Le olvidan de qué iba esto? Nadie es imprescindible. Estúpido. Nadie irá a ninguna parte hasta que recuperemos a los demás. ¿Me oyes? Pues no pienso volver solo. Elija. Lino, la chica. ¡Por favor! ¡Matal! ¡Felicia! ¡Oh, Dios! ¡Qué situación! ¿Quién es? ¡No te acerques más! ¡Estoy armado! ¡Ah! Haz una simulación para seguir sus movimientos basándonos en el tiempo y el terreno. ¿Dónde está mi equipo de extracción? Puedo mandar a mis hombres, pero se queda sin protección. ¿Y los hombres de aquí? Tienen miedo. Uno ha desaparecido y están convencidos de que hay algo por ahí. Pago el doble, el triple, pero consígame hombres de verdad. Los de la zona tienen leyendas sobre ellos. Por eso no vienen aquí. ¿Quiénes son ellos? Las bestias. Son terribles. Con forma humana, pero piel de animal. Si están vivos, puedo matarlos. Y sus garras cortan los árboles y hablan con la jungla. Por eso se llama la selva de los muertos. Esos tipos no estaban muertos. La gente de la zona los llama los oscuros, que hablan con los árboles. ¿Sí? Pues yo no creo en cuentos de hadas, tío. ¿Qué es eso? ¿Ve algo? ¡Makal! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Me ha cogido! ¡El árbol! ¡Con una rama! ¿El árbol te ha cogido? ¡Intentó cogerme del brazo! ¡Oh! ¡Makal! ¡No! ¡No! Felicia, ¿estás herida? Déjame ver. ¿Qué era esa cosa? Déjame ver. Tenemos que irnos, por favor. Está aquí. ¿Quiénes son? Jopali. ¿No se supone que están muertos? Así es. Hay algo más por ahí. Algo peor. Tenemos que salvar a Link. ¡No podéis hacer esto! ¡Soy americano! ¡Soltadme ya! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Soltadme ahora mismo! ¡Por favor! ¡Por favor, venga! ¡Os doy cigarrillos! De verdad, en esta selva hay algo que hasta los Jambali temen. Me perseguía y ha cogido a uno de ellos y lo ha arrastrado como a un muñeco. ¿Qué pinta tenía? Te parecerá una locura, pero era un montón de lianas y raíces, como si la jungla estuviera viva. La leyenda se la dice. No son criaturas, son hombres disfrazados de carne y hueso. Ellos no. Es la jungla. Está en todas partes. Y en mi cuna. Un árbol intentó cogerme. Mirad esto. Esas marcas de la tumba. No es un calentario, es un aviso. ¿Qué dice? La jungla se nutre de la sangre del invasor. Señor Vargas, bienvenido. Su tienda ya está lista. ¿Los has localizado? Sí, y estamos preparando un equipo para su extracción. Traigo a mis hombres. Dime dónde están. Déjalo en manos de mi gente, creo que... No, esa daga es mía y no pienso dejar que un mercenario me robe lo que es mío. No sabemos qué ha pasado. Macal tiene muy buena reputación. He visto hombres mejores venderse por mucho menos. Harry, es muy peligroso. No sabemos a qué nos enfrentamos. Danos, danos más tiempo. Carla, ¿dónde están? Su última posición es 6 kilómetros al este. Cuadrante 64M. Gracias. Espera. Llévate esto. Escuchad, no quiero haceros daño. Por favor, dejad que me vaya y os prometo que no volveré jamás. Jamás. Agua. ¿Pero qué te han hecho? Te han... ¿Quieres agua? No, no tengo agua. ¿Has venido a rescatarme? ¿Rescatarte? No, soy... Soy arqueólogo. He venido en una expedición. ¿De Henry Vargas? Sí. ¿Lo has encontrado? La daga. ¿Quién diablos eres? Doctora Emma, aquí el Patrick. Hace dos semanas, Harry nos mandó aquí en busca de su preciado legado familiar. ¿Qué has dicho? Nos. Es que... Es que hay más. ¿Dónde están? Muertos. No le veo. Espera de aquí. No le veo. ¿Cree que ha muerto? No hay sangre. La cuerda está cortada. Creo que se lo han llevado. No podemos abandonarle. En el campamento, Carla tiene todos los relojes en su red GPS. Debería usted asansar. Lo haré cuando me muera. Ahí. Pasaron por aquí. ¿Oís eso? ¿El qué? El silencio. Ni pájaros, ni grillos. Nada. El aire es tan denso que se puede masticar. El aire es tan denso que se puede masticar. El aire es tan denso que se puede masticar. El aire es tan denso que se puede masticar. ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué hacéis? ¡Soltadla! ¡Soltadla! ¡Dejadla en paz! ¡Cógedle a él! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pasá! 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Déjela en paz. ¡Déjela! 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 ¡Eh! ¿A dónde vais? ¡No! ¡¿A dónde vais? ¡Volver aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bajadla de ahí! ¡Por favor! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Ah ah ah! ¡Ayudadla! ¡Socorro! ¡Ayudadla! ¡Ayudadla! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Qué ocurre? Ahí. Nativos. ¿Qué es esto? ¡Shh! Nos vigilan. ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! Nick, Nick. Aguanta, aguanta. ¡Harry, ven aquí! ¡Harry! Aguanta. Te pondrás bien. Dame tu camisa. Hay que presionar la herida. Se va a morir. ¡Sólo tenemos que parar la hemorragia! Te he dicho que se iba a morir. No. No te dejes llevar por tus emociones. Eres un soldado. Que se note. No sé cómo los Jambali han podido sobrevivir sin que nadie lo sepa. Tampoco dejan que la gente vuelva a casa a contarlo. ¿Y les culpa? Esta es su tierra. Nosotros perturbamos su paz, profanamos sus tumbas... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Esto no es delín. ¿De quién es? Harry, ¿dónde estás? Nos han atacado. ¿Qué? ¿Y estás bien? Prepara el campamento para una evacuación. No, esto es de locos. Mandaré un equipo, os rescataremos. ¡Vamos, rápido! ¡No te preocupes por mí! Me pagas por preocuparme. ¿Quién os ha atacado? No te preocupes por mí. Harry. ¿Quién te ha atacado? Háblame. Harry. ¿Te has fijado en este aire? Harry. ¿Tienes sangre en la cara? Te da fuerzas. Harry. ¡Harry! Ya has oído. Desmóntalo. Todo. Avisa a los helicópteros. Que estén aquí en menos de una hora. ¡Los atacan! ¡Corred! 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 ¡No, por favor! ¡Corred! ¡Corred! ¡Beijé! ¡No, suéltame! ¡Levántate! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corred! ¡Corred! ¡No, para no! ¡Los botes están destrozados! ¿Cómo saldremos de aquí? Hablaremos de eso cuando recuperemos a los demás. A pie, es más de una semana. ¿Por qué habrán hecho esto? Santiago tenía razón. Invadimos su territorio, robamos su tumba. Es más que eso. He pasado años con tribus indígenas y nunca he visto nada igual. Atacar disfrazados. Sin provocación. Sin piedad. Tiene que haber algo misterioso detrás. Selva de los muertos. La criatura. Venga, ya hemos hablado de eso. Tú no la has visto. Nosotros sí. Nos atacaban. Estabas expresada disparando. El combate altera la percepción. Y más si no estás acostumbrado. Hazme caso. He pasado por eso. Nunca nos va a creer. Hasta que lo vea con sus propios ojos. Te aseguro que sé lo que he visto. Eso no importa. No importa quiénes sean. Ni importa lo que crea yo. Estamos atrapados. Y si queréis sobrevivir, tenemos que centrarnos. Trabajar juntos. De acuerdo. Vamos allá. Suéltame. Suéltame. Déjame. Déjame. No. Suéltame. No. Suéltame. 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 ¡Venga! ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oye alguien? ¿Sabe alguien que estamos aquí? Ya lo tengo. Necesito pilas o un generador portátil. ¿Cómo funciona? Los relojes se nos dio Carla. Están todos conectados a una red GPS. Si consigo meterle corriente a esto, podremos localizar a todo el que lleve uno. Chicos, mirad esto. Creo que Harry ha estado aquí. ¿Por qué? ¿Pasaporte? ¿Portátil? Ya. Seguro que también ha muerto. Oh, no. No, 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 no. ¿Qué? Matt Baker, lingüista. Dayton Riley, especialista en armas. Doctora Emma Kirkpatrick, arqueóloga. Ha habido otra expedición. Eso explica la camiseta con sangre y la huella en el barro. No nos lo dijeron. Porque estarán todos muertos. ¡Chai! ¡Lin! ¡Lin! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? No demasiado. No. Creía que los de Ambali no existían. ¿Por qué no me hablaste del otro equipo? ¿Qué? Emma Kirkpatrick, antropóloga. Estaba aquí. La he visto morir. ¿De qué estás hablando? ¡No me mientas! ¡No mientas! ¡Esas de ahí son sus manos! Estás enferma. Nos has mandado a la muerte. Por favor, por favor, escúchame. Te juro que no sabía nada de esto. Tienes que creerme. Estoy aquí igual que tú. Por favor. Pues Harry nos ha jodido a todos. Es aquí. Aquí la encontraron. Aquí ya hace un gran hombre. sin más límite que el cielo. Tiene gracia encontrarte con tus antepasados. Tuya es la gloria. Señor Vargas, esto es absurdo. Nunca los encontraremos. La daga me pertenece. Los encontraré. ¿A dónde habéis ido, eh? Aquí hubo lucha. Y muerte. Makal se fue por ahí. ¿Por qué hubo tanta pelea por aquí? Adivina, nos tardamos. El sargento Makal es listo. No anunciaría su salida. Escucha. La jungla quiere decirnos algo. Está furiosa. Ya somos dos. ¿Notas eso? ¿Eh? ¿Lo notas? ¿El qué? ¡Socorro! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Debí imaginármelo. Demasiado fácil y demasiado dinero. Vargas nos ha engañado, nos la ha jugado No estoy de acuerdo, esa gente podría estar de juerga y emborrachándose en la playa ¿Tú crees? Harry es un oportunista, no un despiadado Sus donaciones llevan dos años manteniendo a mi fundación ¿Y por qué le defiendes? No es eso, me parece increíble que sea tan falso O los otros tan ingenios Como dijiste, es un conquistador, haría cualquier cosa por su tesoro Este no se mueve, pero es lindo Córtame un trozo Mira, hay dos más Hay uno que no se mueve al este, junto a las tumbas Si Harry está aquí, puede ser él que nos busca Si Harry está aquí, solo busca una cosa Toma Por si no vuelvo ¿Qué? ¿A dónde vas? A buscar a Lin y a ver quién más anda por ahí Os sugiero que os pongáis a trabajar con esa radio No, yo voy contigo No puedo pedirte eso, es muy peligroso Yo no pienso ir Nuestra mejor opción para un rescate es quedarnos aquí Esta misión no se acaba hasta que estemos todos en casa, incluido Lin Sinceramente, preferiría que no nos separáramos, pero depende de vosotros ¿Y si tú estuvieras por ahí? ¿Qué querrías que hiciéramos? Lin Lin, háblame Van a matarme No digas eso, nos rescatarán Escucha Pronto vendrá alguien a desatarme Y cuando lo haga, le empujaré contra ti No, 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 se pondrían furiosos Llevan un cuchillo atado a la pierna, ¿vale? Tú intenta cogerlo Lo puedo Sí que puedes, coge el cuchillo No, no, no Cógelo, cógelo Espera, espera Espera Carla ¿Lo quieres? Lo tengo Soltadme, por favor No tag ¿Sabes? Espera. Espera, no te vayas. Espera. Quédate aquí. Espera. ¡No os vayáis! Quedaos aquí. Espera. ¡Carla! ¡Volved aquí, cabrones! ¡Ayudadle! ¡No! ¡No! ¡Por favor, Dios mío! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No te pares! ¡Sotar! Serás idiota. ¿Desde cuándo te has vuelto un héroe? Tengo que parar la hemorragia. Dame algo para hacerlo. Empapalo de agua. Siempre he pensado que los antropólogos no sabían nada de medicina. Cuando trabajas en países que están en guerra, aprendes a vendar una herida. Santiago, voy a apretarte mucho. Te va a doler, ¿de acuerdo? Sí. Una, dos, tres. No. 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 No sabía que tuvieras una hija. Hace dos años, una exnovia se presentó en casa con una niña de tres años y me dijo... Me alegro de que estés vivo. Ahora te toca. Tiene tus ojos. ¿Cómo se llama? Amber, René, Estrella, Macal. Vaya. ¡Qué nombrecito! Yo no estaba cuando rellenaron la partida de nacimiento. Su madre es un poco... ¿Especial? Iba a decir pirada, pero sí, especial está bien. ¿Qué haces? No podemos seguir huyendo de eso. Sea lo que sea, tenemos que matarlo. ¿Con qué? ¿Cómo se mata un árbol? ¿Talándolo? O quemándolo. Pero no es un árbol cualquiera. Es un ser vivo que piensa como nosotros. Bien, así sentirá el dolor como nosotros. Esto va a terminar infectándose. Hay un botiquín en el campamento. Si volvemos, ¿se podrá evitar la infección? Sí. ¿Puedes andar? Ayúdame. No entiendo cómo una planta asesina gigante puede causar tantos daños sin que nadie se entere. ¿Quién sabe? Será porque tiene mucha savia. Las plantas carnívoras son escasas, pero existen. He visto ejemplares de más de un metro de altura. Matan ranas, pájaros y hasta ratas. Esa cosa mide mucho más de un metro. Cierto, pero la jungla evoluciona constantemente. La mitad de estas especies ni siquiera están catalogadas. Pues deberían haber mencionado eso en el informe. Quedaos aquí. Quedaos aquí. Makhal. ¿Qué hay por ahí? ¿Ves algo? Nada ¡Santiago! ¡Enciende tu antorcha! ¡Vamos, vamos! ¡Dámela, dámela! ¡Santiago, agárrate! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Quémela! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Quémela! ¡No, Dios mío! Tranquilo, ¿estás bien? No ¿Qué hacemos ahora? ¡Y si vuelve! ¡Calla, calla! ¡Shh! ¿Y si vuelve? ¡Shh! ¡Shh! Escucha. ¿Y es eso? ¡Shh! ¡Hey! ¿Cómo estás? De amorosa. No. ¿Qué? El reloj de Lin. No puedo más. No digas eso. Hey, mírame. Quiero volver a ver a mi hija. Y haré todo lo que haga falta para salir de esta. Pero tienes que calmarte. Entendido, nada de rendirse. ¿Vale? Vale. ¡Eh! Déjale en paz. ¡Taik! ¡Taik Arak! ¿Te ha entendido? Es Kishi. Un dialecto maya. Quizás se parezca a su idioma. ¿Qué dice? Cogió el cuchillo y despertó al protector. ¿A eso le llaman el protector? Los avisos de la tumba. Es culpa nuestra. Creía que ellos lo controlaban. En el pasado, los invasores atacaron sus tierras. Los ancianos de la tribu rezaron para invocar al protector. Se alimentó de la sangre del invasor, pero no se detuvo. Les atacó a ellos, así que crearon uno. Un talismán. Mitad yambali. Mitad invasor. Para parar a la bestia. Un talismán. El deslavio. La vaga. La vaga. ¿Tengo que luchar contra eso con un cuchillo? Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo. ¡Sacádmelo! ¡Canté y canté! Corazón por corazón. ¡Canté y canté! No sé, creo que ha dicho... Si el protector muere, podremos salvar a Santiago. Hay que matarla. Ese me parece un buen plan. Yo lo haré. ¡Dámela! ¡La daga! ¡Dámela corazón por corazón, díselo! ¡Canté y canté! ¡Dámela! 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 ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Tendría que haber funcionado. Se nos escapa algo. Déjamelo. Aquí debajo hay algo escrito. Si pudiera desmontarlo. ¡Vamos! Déjame ver. ¿Qué dice? Un corazón. Por todos los corazones. Lo que decía el chaval ni lo que ponía en la tumba. No. Dijo corazón por corazón. No estaba hablando de salvar a Santiago. Quería sacrificarle. Y yo me he ofrecido voluntario. Por eso el conquistador está en la tumba Jambali. Le mataron para apresar a la criatura. Un sacrificio humano. Trae. Tengo que conseguir que pierda nuestro rastro. No te vayas. No te muevas. Quédate aquí. Volveré. No te muevas. No te mueves. 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 ¡Vas ni buen rasgoo! Y antes y después de maintained la tumba. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Teaík, voy! ¡Teaík, mi, paz! ¡Voy! ¡Tu cadeo cúñe! Esto tiene que acabar. Lo siento. ¡Makal, no! Lo siento, lo he intentado. ¡Mata Colnec! ¡Suéltala o le mato! ¡Mata Colnec o la Winnic! ¡Va en serio! ¡No servirá! El sacrificio tiene que ser de un extranjero, es lo que dicen. ¿Quieres matarme? ¡Hazlo! ¡Hazlo! Dámela, Makal. ¡Harry, no sabes! ¡Dame mi daga! No hagas ninguna tontería. ¡Harry! ¡Harry, la criatura y la daga están conectadas! ¡Cállate! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Esta daga es mía! ¡Apártate de ella! ¡No me desórdenes! ¡Ya no trabajo para ti! ¡No! 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 ¡Sicho, suéltame! ¡No! ¡No, mani! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Vas a morir el sargento! ¡Tú teo! ¡Vamos! Se ha acabado. Dime que se ha acabado. ¡Vamos! Se ha acabado. ¡Vamos! 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 No, no, no No, no, no